¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Otro día aquí con ustedes, espero que me puedan escuchar, vengan que tal vez se van a escuchar y ya saben el porqué. Bueno, les tengo un video sobre mostrando lo que me mandó Bisú. Es esta cajita, esta cajita chiquita, pero no la he abierto, o sea, he abierto así esta tapa, pero no me atreví a mirar, a chismosear lo que está aquí dentro. Ok, Bisú. En esta tarjetita me trae esta tarjeta que dice, hola, tus cejas han hecho mucho por ti, por eso llegó la hora de consentirlas, dice aquí. Así que vamos a ver. Tenemos esta cosita y este otro. Vamos a ver qué cosa es, porque la verdad no sé, no tengo idea de lo que sea. Vamos a abrirlo. A ver, déjenme que chismosea primero. Si no me escucha muy fuerte, porque estoy tratando de no hacer mucho ruido, porque ahorita mis hijas están descansando en la tarde, entonces este tarde. Ah, ok, acá dice polvos para cejas. Son polvos para cejas. Bueno, sombras, ¿no? Para cejas. Así que ya tenemos para hacer otro video. Tenemos varios tonos. Miren, tenemos varios tonos. Les digo que también hacer las cejas con sombras también son bien bonitas, no solamente con cejas salen bonitas las cejas. Puedes hacerlas con sombra, con lápiz y igual te van a salir bien bonitas. Miren, tenemos varios tonos. Polvos para cejas, este tono de aquí. Tenemos para todo tipo de color de ceja. Le he mandado seis tonos. Bueno, yo siempre utilizo el color marrón oscuro. Siento que tal vez uno de estos me quede. Creo que el de aquí arriba. Creo que este. Vamos a ver cómo se llama. Se llama azafrán. Este de aquí se llama azafrán. Viene así como si fuera una sombrita. Y vamos a abrirla, a ver qué tal. Vamos a abrirla para chismosear. Ya en otro video, si ustedes quieren una reseña sobre estos, me dejan saber. Ok. A ver, vamos a ver. Viene así como una sombrita. Dice nada más Bisú, polvos para cejas, 03, azafrán. Y bueno, el correo de la página, de la página de Bisú. Y viene así la sombrita. Bueno, aunque aquí se ve más claro. Porque, sí se ve más claro. Porque yo pensé que era este mi tono, pero no. Siento que es uno muchísimo más oscuro mi tono. Y lo que sí siento es que es más suavecita. O sea, como que tiene muchísimo más pigmentación. Eso es lo que he notado. Debe ser por eso para que, bueno, para que la ceja, bueno, agarre más, ¿no? Pero está muy bien. Vamos a ver qué cosa hay aquí. También hay polvo para cejas. No sé si sean las mismas o no. Si es que son las mismas, ya les haré un video con estos productos. A ver. A ver, vamos a ver. Ojalá que no sean los mismos. A ver. No, no es lo mismo. O sea, que son 12 tonos para las cejas. Hay uno que se llama trufa negra, aceituna negra, clavo, frijol negro. Centeno y pimienta. Varios colores. Miren. Aquí vienen los más oscuros, creo yo. Sí, vienen los más oscuros. Creo que este me quedaría. Son varios. Miren. Varios, varios tonos. Me voy a hacer una ceja con esto para que ustedes vean aquí mismo en este video. Creo que sería lo mejor. Y la presentación está bonita. La cajita. Está bonita. O sea, hay 12 tonos. O sea, aquí bastantes tonos para elegir. Pero yo cuando he utilizado para mis cejas, siempre he utilizado un color así como marrón oscuro. Es lo que yo siempre he utilizado. Pero yo siento que el que me puede ir mejor puede ser uno de estos dos. Es que mirarlo así hace que se vea más oscuro. Ya cuando lo sacas es otra cosa. Porque antes pensé que el otro era mi tono, pero no fue así. El de aquí. A ver, ven. Se ve más claro. La luz me engaña. La luz me está engañando ahí. Vamos a abrir este. Abre el diolio. Este creo que es un poquito más oscuro. Pero igual, lo que me gusta es que son varios tonos que los puedes combinar. Los puedes incluso combinar. Porque ustedes saben que hay esas cejas que son más claras y más oscuras aquí. Pues puedes ponerte una más clara y al final te puedes poner una más oscura. Creo que también eso podrías hacer. Creo que este también está bueno. Pero como les digo, la luz no me ayuda muy bien. Pero de que está bonita, está bien bonita. Y yo les voy a hacer un video mostrándoles... Casi se me va la voz. Mostrándoles cómo se hace. Lo que sí me ha gustado es que la cajita es muy práctica. Y pues la verdad, lo único malo siempre es de tener gel. De cualquier marca que sea, siempre se va a secar un poquito. Pero la sombra siento que también es buena opción. Porque pues te va a durar de muchas maneras. O sea, lo puedes utilizar incluso creo yo para la ceja como sombra, como delineador. Lo puedes utilizar de muchas maneras. Y bueno, yo estoy escogiendo qué color es el que me voy a poner. Porque no sé. Estoy viendo qué color es el que quiero. Creo que este. Vamos a probar. A ver, este es el aceituna negra. Así que vamos a probar este, chicas, para que ustedes puedan ver cómo es que quedan estas cejas con los productos de Bisú. Bueno, yo voy a utilizar el tono aceituna, que es este. Como pueden ver, así es el envase. Y vamos a usarlo con una brocha como esta, que es chiquita. Como pueden ver, yo tengo muy poca ceja y siempre me la hago de esta manera. Vamos a... A peinarla. Así. Y vamos a agarrar con esta brochita. Con esta brocheta. Vamos a ver qué tal. Yo siempre cuando hago mis cejas, siempre empiezo por este lado. De aquí. Y siempre jalo ya hacia afuera. Arrastrando el producto. Voy a agarrar un poquito más. Porque como es sombra, no es lo mismo a que es gel. Es un producto seco. Y vamos haciendo las... Las orillas de la ceja. Así. ¿Ven? Y... Vamos haciendo la parte de arriba. Así. ¿Vieron? Aunque esta creo que la veo un poco más gruesa. Pero lo bueno de las sombras es que puedes humedecer la... La... Perdón, la... La brocha. Y te va a quedar mejor la ceja. Puedes agarrar... No sé, no es mi líquido. Pero puedes agarrar también gotitas de ojos. Para que ustedes vean que pueden sacarle provecho a las sombras. A la sombra. De esta de visu, claro, ¿no? Vamos a agarrar... Con la brocha húmeda. Y vamos a hacerlo de la mitad hacia afuera. Ok, aquí. Así. Ok. La voy a mojar un poquito más. Porque me emocioné y no lo mojé mucho. Ok. Pero sí se ve más natural la ceja. Porque cuando uno la hace con gel, a veces la ceja como que se ve un poquito más... Un poquito más marcada. Pero yo cuando la hago mi ceja siempre trato de... De no marcarla demasiado cuando la hago con gel. ¿Pueden ver? Ahora, ya que tenemos ya oscuro aquí, lo único que vamos a hacer es limpiar un poquito la brocha. Que ya la limpie. Porque está mi papel. Le quitamos el exceso. Y solamente lo que hago es jalar. Nada más. Jalamos. Suavemente ahí. Sin exagerar el color. ¿Vieron? La ceja se ve bonita. Y no se ve nada exagerada. En el sentido de que se ve como... Cuando uno, bueno... No digo que el gel es malo, pero... ¿Vieron? El acabado se ve muy bonito también en sombra. Para las chicas que a veces están curiosas por querer probar lo que es la sombra, ¿no? En las cejas. Así que ahora vamos a utilizar... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un corrector. Ustedes saben que el corrector que yo utilizo siempre es el de Lourdes. Me encanta este corrector. Yo lo cuido como oro. Saben que yo lo cuido demasiado. Vamos a agarrar un poquito. Y vamos a limpiar esta zona. Vamos a levantar un poco las cejas así como si estuviéramos asombradas. Y vamos a limpiar esta zona. Con el dedo lo difumino porque como ya tengo sombra abajo, no quiero estropear mi maquillaje que me he hecho. Ok. Algo así. Ahora que ya tenemos esto, podemos agarrar fijador o un poquito de laca. Yo voy a utilizar mi fijador. No encuentro el que traje. El otro nuevo. Ok. Así, chicas. Miren. Vamos a hacer nuestra ceja y nos va a quedar súper bonita. Ahí está. Ahora sí. ¿Ustedes qué opinan? Lo único que se ve un poquito como que más marrón esta. Y esta se ve más oscura porque esta es de YC Collection. Y esta es de Bisú. Pero igual me gustó mucho la ceja. Yo la hice de lo más rápido posible para que ustedes lo capten rapidito. Y bueno, así es como luce la ceja con la sombra de Bisú. No sé qué tal. ¿Ustedes qué opinan? Díganme qué opinan, chicas. Porque a mí sí me agradó la sombra para ceja. Y bueno, chicas. Eso sería todo. Espero que les haya gustado estos polvos para ceja. Creo que sí está bien bonita. Me gustaron muchísimo. Pero bueno, me gustó más esta porque las otras no las he probado. Y habló de en plural. Hació mi error. Así que, bueno, me gustó bastante esta de acá. Que es la que he probado. Ya tengo varios tonos porque... Igual los otros tonos los puedes también utilizar. Porque los otros son un poquitito más que el otro. Claro que hay uno que es mucho más claro. Que ese sí no voy a poder utilizar tanto. Pero este tal vez lo agregué para un sorteo ya más luego. Pero de que está bonito, está bonito. Lo voy a dejar por aquí porque este es el que voy a estar utilizando. Que el que me puse fue aceituna negra. Fue este. Y la verdad sí me ha gustado mucho. No sé, como que sí me sienta para el color de cabello. No sé, pero no, no. Tampoco no te hagas las cejas súper negras, negras. Porque si no se va a ver muy raro. A mí se me gustan hacerme las cejas un poquito gruesas. Pero aunque en la cámara se capta un poquito más gruesa de lo que ya son mis cejas. Así que bueno. Eso sería todo chicas. Espero que les haya gustado estos polvos. Yo no los había visto, la verdad. No sabía que Bisú había sacado polvos para cejas. Pero los he probado y me ha gustado. Así que muchísimas gracias también a Bisú por haberme enviado estos 12 productos. Y bueno chicas, para ustedes que están interesados, ustedes saben que Bisú es una marca mexicana. Que bueno, solamente creo que hace envíos a México nada más. Pero igual quería agradecerles. Porque se dieron la molestia en enviarme este producto hasta Japón. Y bueno, mi hermano y mi piña me trajeron el paquetito. Así que chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, nos vemos de aquí hasta la próxima. No te olvides chequear la página de Bisú para que puedas estar al tanto de estos productos. Tal vez quieras saber más detalle de estos. Pero me gustó. Ahora, como ya secó, pues puedo ver que no se sale. No se sale porque eso es lo más curioso siempre de algo, ¿no? Como que no, no se sale. Y me gustó, me gustó mucho como se ve. Me agradó. Así que chicas, para ustedes que querían ver, miren, no sale. Así que, bueno, eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima. No sé, como que cuando grabo me pongo un poco nerviosa. Como que me emociono cuando grabo. Así que chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Y este mini tutorial de cejas que lo he hecho con los productos de, bueno, de Bisú. Así que gracias a Bisú. Y gracias también a ustedes por verme. Y por tenerme paciencia a seguir viéndome. Así que chicas, les mando un besito. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.